Hola que tal mi gente, bienvenidos a otra reacción más Señores, este video está saliendo del canal Luis Centurión Señores, así que vayan al canal de él, dejen su like y apoyen su canal Recuerden por favor apoyar este canal dejando su like y suscribiéndose si gustan Porque aquí hacemos un montón de videos señores El video se titula las empresas peruanas que compraron grandes compañías extranjeras Así que vamos a ver cuáles son esas señores Atrás quedaron los tiempos en los que solo éramos espectadores de la economía global Con nuestras empresas limitándose únicamente al mercado local Y siendo adquiridas por inversionistas extranjeros Sin embargo, en la actualidad, las empresas peruanas han alzado vuelo No solo se han expandido hacia otros países Sino que también han llevado a cabo adquisiciones de grandes compañías internacionales Dominando incluso sectores estratégicos en dichos territorios Por eso, aquí te presentamos las empresas peruanas que compraron grandes compañías extranjeras Chile El grupo Breca, antes conocido como Grupo Bresia, es un conglomerado empresarial de origen peruano Con operaciones en Perú y otros países de Latinoamérica En agosto de 2009, se adueñó de más del 84% de la participación de la empresa francesa La Farge en Chile Por 555 millones de dólares En 2013, el grupo Breca cambió el nombre de la Farge Chile a Cemento Melón La principal cementera de Chile Tiempo después, la empresa Unión Andina de Cementos, Unasem, de Perú Compró la totalidad de las acciones de la subsidiaria chilena de cemento La Unión de Origen Español, por 23 millones de dólares La operación incluye la adquisición del 100% Además, el grupo Unasem, a través de sus subsidiarias Unasem Chile y Unicom Chile Adquirió la empresa chilena constructora de obras y viales limitada, Conovia y otros activos Actualmente, todas las cementeras chilenas tienen accionistas peruanos La más grande empresa del sector, Cemento Melón, fue adquirida por el grupo Breca en 2009 Cementos Polpaico tiene como accionista a Volcan Compañía Minera desde 2012 Yura del grupo Gloria tiene en su poder el 19% de acciones de Cementos Bio Bio Por 46 millones 800 mil dólares Una de las recientes grandes compras en el mercado lácteo Fue protagonizada por el grupo Gloria Una empresa peruana que anunció en noviembre de 2022 Su adquisición de Soprole, una destacada compañía chilena de productos lácteos La operación se concretó en marzo de 2023 a un precio de 640 millones de dólares Esta compra ha tenido un gran impacto en el mercado lácteo chileno Ya que Soprole era una de las empresas lácteas más grandes del país Con una cuota de mercado del 25% Mientras que Gloria ya tenía una posición relevante en Perú Con un 40% de participación Tras la adquisición Gloria amplió su participación en el mercado chileno al 35% Convirtiéndose en la empresa láctea líder del país A nosotros aquí en la casa nos gusta muchísimo esa leche La leche Gloria Creo que es muy buena y también la live Nosotros usamos esta por aquí Que dice sin lactosa Con vitaminas A y D Yo siento que es buenísima y no te cae tan mal en el estómago Aquí dice ahora Bolivia En diciembre de 2014 El grupo peruano Holding Cementero del Grupo Gloria Compró el 52% por 300 millones de dólares La Sociedad Boliviana de Cemento Soboce La mayor empresa cementera de Bolivia El grupo peruano Gloria También controla el mayor paquete accionario de la empresa láctea Pila Andina Con plantas en Santa Cruz Cochabamba Y La Paz El 17 de mayo de 2018 Alicorp comunicó la compra de la totalidad de las acciones De las empresas bolivianas Industrias del aceite fino Así como de las marcas Logotipos Y signos distintivos necesarios para la operación Por 293 millones de dólares Mucho dinero La adquisición de Fino Es la estrategia de crecimiento de Alicorp en Bolivia Y la región andina Al tratarse de la principal plataforma integrada de consumo masivo en ese país Con importantes fortalezas en la molienda de oleaginosas Y la producción y comercialización de aceites comestibles Y otros productos de consumo masivo Tiempo después Alicorp compró la Sociedad Aceitera del Oriente Antes ADM SAO Por 115,37 millones de dólares Bárbaro La Sociedad Aceitera del Oriente Se dedica al procesamiento de semillas de girasol y soya Y también cuenta con una de las refinerías de aceites comestibles más importantes en Bolivia Ecuador Actualmente en Ecuador Existen más de 1700 empresas peruanas Por su parte Yura Perteneciente al Grupo Gloria Adquirió el 63.5% de cementera ecuatoriana USEM Por 230 millones de dólares El ingreso de Yura al mercado cementero de Ecuador Se suma al realizado por Unión Andina de Cementos UNASEM En mayo de 2014 UNASEM compró las acciones de Lafarge Cementos Con sede en Quito Y subsidiaria de la francesa Lafarge Por el monto de 545 millones de dólares La planta integrada de Lafarge Cementos Tiene una capacidad de 1.400.000 toneladas Y está ubicada en Otavalo Al norte de Ecuador España En diciembre de 2019 El grupo peruano MFIN El brazo inversor del grupo Mulder Una de las familias más ricas de Perú Adquirió a Associates y a Meridia Capital Una participación mayoritaria de más del 80% del capital de Quipensi El grupo líder en el sector de las mascotas en España y Portugal Quipensi está integrado por Kiwoco La mayor cadena de tiendas especializadas En el cuidado de las mascotas en la península ibérica Con más de 130 puntos de ventas Así como por Kibe Disculpen que pare aquí señores Es para decirle que esto me acuerda muchísimo Que el otro día yo andaba por el centro de Lima Y había algo que parecía una iglesia para mí Pero resulta que eso se llama Palacio Francés de Lima, Perú Entonces muy parecido a este señores O sea que yo no me equivocaba al decir Que cuando tú vas al centro de Lima Hay muchas cosas que parecen en europea La mayor cadena de clínicas veterinarias del país Con 65 locales Y Vetsum Una red de 11 hospitales para mascotas Pero no queda ahí También se ha hecho con el 100% de Tienda Animal El volumen de la operación rondaría los 200 millones de euros Tienda Animal Además de vender por internet Gestiona más de medio centenar de tiendas físicas en toda la península A las que se suman 15 clínicas y 18 consultorios veterinarios Una de las compras más recientes Mayo de 2023 La peruana Océano Corp Adquirió la histórica compañía española Pesfasa Pesfasa es una empresa española dedicada a la compra Elaboración y venta de cefalópodos Tiene su sede en el Grau de Castellón Y cuenta con 8.500 metros cuadrados de instalaciones Entre ellas 3.200 metros cuadrados de cámaras frigoríficas Pesfasa Es una de las principales empresas españolas en el sector de la pesca Y sus productos se exportan a más de 20 países La multinacional peruana Océano Corp Opera bajo la marca Océano Seafood Fundada en 1997 Y dedicada en principio a comercializar harina de pescado Ha crecido hasta convertirse en un grupo empresarial Con 5 plantas de procesamiento Y terminales internacionales de contenedores Que comercializa sus productos en más de 20 países Colombia En Colombia El 13 de febrero de 2014 El grupo Gloria compró el 100% de 3 empresas colombianas Incolacteos, Lechesan y Conservas California Así como algunos de los activos de Airways Asociados y Enfriadora Vallenata Por un valor aproximado a los 86 millones de dólares La transacción la hizo directamente Gloria Foods York A través de su subsidiaria Algarra en Colombia Y considera la adquisición del 100% del capital accionario Y las marcas de industria colombiana de lácteos Limitada, Incolacteos Conservas California y Sociedad Pasteurizadora Santa Bereana de Leches Lechesan Este grupo de empresas se dedica a la producción y venta de leche Yogurts, derivados lácteos, jugos, néctares, salsas, agua ozonizada, entre otros Con ventas anuales de 86 millones de dólares aproximadamente Bárbaro Lechesan es una de las empresas pioneras de lácteos en Colombia Mientras que Conservas California es una de las principales en la industria de néctares, jugos y salsas La adquisición más reciente la protagonizó la empresa Talma Al anunciar la compra de la colombiana S.I. a Avianca La compra de la totalidad de las acciones de servicios aéreos integrados Es parte del plan de Talma De ser la compañía de servicios aeroportuarios más grande de Latinoamérica México En octubre de 2022, la peruana AUNA consolidó su expansión en México Tras comprar toda una organización clínica en Monterrey AUNA adquirió toda la organización clínica América, OCA Esta adquisición le dio a la peruana AUNA Una participación de cerca del 35% del número total de camas privadas de Monterrey Esto se debe a que OCA es una de las principales empresas de atención médica privada en Monterrey Y tiene una gran cantidad de camas privadas La adquisición de OCA le permitió a AUNA convertirse en el líder en infraestructura para atención médica privada en Monterrey AUNA no reveló el monto de la inversión realizada en la compra de OCA Tiempo después, en febrero de 2023, AUNA anunció la adquisición de Dentegra Una empresa mexicana de seguros dentales La adquisición le permite a AUNA ampliar su oferta de servicios de salud dental en México Y convertirse en uno de los principales proveedores de seguros dentales en el país En febrero de 2013, la empresa Alicor, perteneciente al grupo Romero Adquirió la empresa brasileña Pastificio Santa Amalia por 96 millones de dólares Santa Amalia es una marca tradicional de alta calidad con presencia mundial Con productos distribuidos en países de África, Asia, Europa y América Latina La empresa opera una planta de producción en Machado, Minas Gerais Y cuenta con una red de distribución que cubre el 65% de los clientes en Minas Gerais La adquisición de Santa Amalia por parte de Alicorp Fue una decisión estratégica para fortalecer la presencia de Alicorp en el mercado brasileño Y expandirse hacia nuevos territorios Bueno señores, es increíble escuchar cómo estas empresas peruanas han comprado estas compañías Yo creo que son muy visionarios los empresarios peruanos Porque le han dado muchos resultados lo que han hecho con estas compañías De verdad mi gente, que felicidades para esos empresarios peruanos Son unos duros de los duros señores Vamos a leer algunos comentarios de qué opina la gente sobre estas compañías Dice un chico Con el puerto de Chancay se crearán más empresas peruanas con nuevos emprendimientos Vamos Perú, si se puede Dice otro chico, sería ideal que los políticos peruanos bajen los impuestos Para que surjan más empresas peruanas Y las pequeñas empresas peruanas sigan creciendo en Perú Bueno eso fue un trabalengua durísimo Sigan creciendo en Perú y en el extranjero Ya tú chau Dice otro chico, excelente noticia Qué bueno que mis compatriotas poco a poco vayan saliendo adelante Ya es hora de que seamos reconocidos mundialmente Bueno mi bro, por si usted no lo sabía ya Perú es reconocido mundialmente Por la gastronomía y por un montón de cosas que están haciendo Así que ya tú chau Dice otra persona Dios bendiga a nuestra nación poco a poco con mucho esfuerzo y dedicación Por parte de empresarios y emprendedores Nuestra nación alcanzará el desarrollo propiamente dicho Así lo declaramos por fe Y así se va dando prueba de ello Dice otra persona Un montón de empresas compradas Creí que era solo Bolivia y Chile Ahora nadie puede detener a Perú Bueno mano, como dice este comentario No se puede detener a Perú Por eso yo digo Que es increíble como los empresarios peruanos Dicen Vamos a comprar esta empresa Vamos a comprar esta otra O sea son muy visionarios De verdad que sí Dice otra persona Felicitaciones Dios bendiga Perú Fuerza Unidad Desarrollo Competitivo Dice otra persona Felicitaciones para nuestros empresarios Ojalá que su éxito tenga trascendencia en la vida de los ciudadanos peruanos Bien, 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 bien Y para finalizar señores Porque hay un montón de comentarios Dice un chico Perú La nación latinoamericana emergente Que no duerme económicamente Eso es verdad señores Perú siempre está en movimiento 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 Increíble señores Nada Hasta aquí el video Recuerden por favor dejar su like Recuerden suscribirse Y recuerden seguirme en mis redes sociales Como Shenecoe Y en Facebook Como Shenecoe Así que Ya tú Chávez Nos vemos en el próximo video Subtitulado por